Las organizaciones Fundar y Artículo 19 plantearon la derogación del artículo 242, numeral quinto, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como parte de las modificaciones necesarias para la expedición de una ley general en materia de propaganda oficial. Los fines de la publicidad oficial deben ser de interés y utilidad públicos, por lo tanto su contenido debe ser informativo, útil y necesario, y no debe, bajo cualquier circunstancia, promover la imagen de los funcionarios públicos, como le estipula la propia Constitución. Entre otros temas, se propuso la creación de un organismo regulador de la publicidad oficial, independiente de la Secretaría de Gobernación, así como criterios específicos que sistematicen la asignación de recursos. Por lo anterior, los recursos publicitarios deben asignarse según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos, que deberían de evaluar distintos factores, tales como el perfil del público al que va destinada la campaña, los precios, la circulación, la audiencia del medio y distintos criterios de equidad. A su vez, es trascendente reconocer la idoneidad. Lamentaron que durante los primeros cuatro años de la administración de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal gastó 36.200 millones de pesos y el 41% de los recursos destinados a publicidad oficial no fueron presupuestados. En ese sentido, reconocieron la resolución de la Suprema Corte como un acto sin precedentes en beneficio de la democracia que obliga a los legisladores a subsanar esta omisión antes del 30 de abril. Canal Judicial, Laura Murillo.